El día que tú te cansas ya de darme tu cariño No creas que yo te ruegue más y sigue tu camino Tu vida no me importará porque tú lo querrás así Diré como dice el refrán mi falta que hace al fin el que se va No pienses que en mis noches de dolor añore tus caricias Y tu amor pues el vacío que dejas sin razón Otro amor llenará el día que tú te canses ya Hablando con sinceridad Diré como dice el refrán mi falta que hace al fin el que se va No pienses que en mis noches de dolor Añore tus caricias Y tu amor pues el vacío que dejas sin razón Otro amor llenará El día que tú te canses ya Hablando con sinceridad Diré como dice el refrán mi falta que hace al fin el que se va Ni falta que hace al fin el que se va